¡Gracias por este regalito! ¿Es un postre? No, güero, esos son jabones naturales, ecológicos, veganos, porque sirven para lavarse y para comer también, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para eso no? ¿Con tamales? ¿Cómo qué? ¿Los escondieron en las cáscaras? ¡Oh! 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 ¡Mmm! Se llaman jabones veganos porque en su elaboración no han sido utilizados ingredientes de origen animal, ya que muchos de ellos pueden provocar urticaria, resecamiento de la piel y también cierto estiramiento que hace luego aparecer con más frecuencia las arrugas. También se llaman veganos porque no han sido utilizados en experimentos de animales, ya que jabones normales, por ejemplo, como este, comerciales, han sido utilizados, por ejemplo, en perritos, y a los cuales estaban lavando a diario durante horas con este jabón para ver si a la larga produce algunas enfermedades en la piel y eso hace un sufrimiento animal innecesario. Entonces, si usa este jabón vegano, elimina las malas influencias. Si decía mi vecina, yo soy vegetariana, vegetariana, nomás no le enseñen una hamburguesa porque esta sí me la trago. Algunas veces dicen que son jabones ecológicos o jabones naturales. ¿Cuál es la diferencia? Puede haber un jabón natural que es producido de sustancias naturales, pero no necesariamente ecológicas. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si utilizo en algún jabón un ingrediente que proviene de plantas, va a ser natural, pero si estas plantas no han sido producidas de modo ecológico, quiere decir que se aplicaron algunos agrotóxicos para producirlos, entonces será un jabón natural más no ecológico. También para la ropa hay jabones no ecológicos y ecológicos y también hay jabones ecológicos que venden en empaques no ecológicos. También hay jabones que tienen un montón de letras chiquitas, por ejemplo, un jabón con un olor agradable, pero dice manténgase fuera del alcance de los niños. ¿Por qué será? ¡Travieso si pudiera comerse el jabón! ¡Que está claro esto! Evite contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, enjuague con abundante agua. Bueno, ¿con qué más podíamos enjuagar el jabón? Si vemos más al detalle, entonces tienen un montón de letras chiquitas que dicen La hidantoína era cancerígena. ¿Por qué la pondrán en los jabones? ¿Esto es para que no se descompongan las cosas buenas que le pusieron en el jabón? Queridos y queridas hermonautas, aprendan a leer las letras chiquitas porque las letras chiquitas, no por ser chiquitas, son menos importantes. Claro, son muchísimo importantes y podemos tomar las letras chiquitas y ponerlas en Google y buscar efectos secundarios en nuestro organismo. Y entonces nos vamos a sorprender con cuánto mugrero encontramos en algunos jabones que venden por ahí. Y cuando nos dicen que este jabón es natural o es ecológico o es vegano, debemos saber qué significa y qué beneficios puede dar para nuestro organismo. Entonces podemos pensar si estamos o no de acuerdo para pagar el sobreprecio. Jabón es algo que ponemos a nuestra piel a diario, por eso es importante buscar jabones que son menos dañinos, que son más benéficos y que pueden ayudar a nuestra salud. No todo lo que brilla es oro, así es que podemos encontrar jabones que huelen riquísimo, que tienen un perfume excelente, pero adentro tienen un montón de químicos que nos pueden hacer daño. Y otros jabones, por ejemplo este de Tepescovite, no huele exageradamente bien, la verdad tiene un olor incluso extraño, pero hace un enorme bien a nuestra piel. Ayuda a regenerar nuestra piel, ayuda a eliminar hongos patógenos y también ayuda a mantener nuestra piel sana, así como debe ser. Metí un poco de jabón en esta agua y le puse un pHmetro para medir el pH. Queridos hermonautas, este pHmetro reveló una gran verdad, el jabón que ha sido natural, vendido como ecológico, tiene un pH 300, casi 300 veces más alto que el pH neutro, que es pH 7. Pero este presenta 9.9, es casi 300 veces más alcalino de lo que debería ser. Es ecológico, es natural, pero desequilibrado del pH y puede hacer daños en nuestra piel. Y yo creo que me lo iba a comer. Si te gustó el video, ponle click me gusta, también deja tus comentarios con recomendaciones de temas para mis próximos videos. Si todavía no estás inscrito a mi canal, haz click en la campanita, inscribirse al canal de Remedios Naturales Come News, y de esta manera te vamos a informar sobre todos los nuevos videos, seas el primero de ser avisado y avisada. Eso es muy importante, especialmente para los despistados y despistadas que dicen, oh, es que a mí no me avisaron, yo no sabía, es que no sabía que se podía, no sabía dónde está la campanita para poner el click. Pues hazlo ya y resuelto, nos vemos a la próxima, chao.